hola hola artesanas y artesanos de listón bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un lacito en temática de hello kitty más o menos aquí dándoles unas ideas de cómo realizarlo si voy a estar cortando cinta borlón en otros países conocidos como cinta gros falla popotillo muchos nombres voy a estar utilizando esta que tiene filos dora filos plateados perdón ahí está estoy utilizando cuatro pedacitos de 4 centímetros de ancho ahí está por 24 centímetros de largo ahí lo tenemos en la mitad de mi cinta marcamos en la mitad así hacemos todos los demás marcado en la mitad y sellado mis bordes bien voy a coger los dos listones de esta manera y voy a meter así mire mitad y mitad justo las marcas dando ahí no en esta parte ahí para que pueda encajarnos y nos de las puntas iguales voy a colocar un ganchito en esta parte o un alfiler yo pondré mi ganchito aquí vieron igual para que sean de los colores esto va a ser el lado derecho y el lado izquierdo no cojo igual lo voy a meter por acá así y lo vamos a trabajar así no para que los dos colores estén parejo rosado hacia abajo y la posición así voy a coger un lado y voy a estar haciendo lo siguiente va a ser el mismo procedimiento para el otro también igual el mismo puede estar llevando este listón citó de esta manera que me dé alineado aquí en el otro borde plateado no y llevo esta punta hacia el piquito llevo ahí vieron súper fácil rápido y sencillo igual el mismo procedimiento del otro otro lado llevo hacia abajo en esta posición a esa altura no y llevamos al medio punta en el piquito no ahí estoy colocó mi ganchito punta de esta manera en esta posición y voy a montar puntas todo en el medio ahí igual el mismo procedimiento del otro lado listo eso sería todo acá quedamos un lado bien ya previamente con las puntadas igual del otro lado que son ocho puntadas empezamos no uno dos la tres va a ir cogiendo recién el de abajo 3 la cuarta puntada miren voy a ir cogiendo todas las puntas de esta parte y el de abajo miren tenemos que cogerlo bien ahí está y llevo miren ahí está 4 la puntada 4 la puntada número 5 ahí mismo cogiéndolo a otra punta de los listones y el piquito de abajo 5 6 6 7 y 8 8 puntadas así nos queda vamos a unir y voy a rematar eso sería todo mi siguiente base es este mide mide 8 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo opcional si aquí está mi vinil lo vamos a colocar acá ya lo tengo previamente marcado vieron ahí y paño lenzi para forrar mi vinil y esto es para que no se nos doble a medida que pase el tiempo nuestro vinil ok así me queda vamos a con la base de vinil previamente cortado y con mi panel lenzi para mi siguiente base opcional también voy a estar utilizando 5 pedacitos de 15 centímetros de largo por dos y medio de ancho opcional vamos a hacer una base speak voy a estar marcando en la mitad este proceso lo voy a estar adelantando ya que es algo básico fácil y rápido de hacer me quedo mi base speak 1 g 2 y 5 20 por 6 y ah y me quedo mi base miren, ahí está, base de vinil, gancho pico de pato de 6 centímetros y medio previamente forrado, vamos con el armado. Miren, aquí está, base de vinil, gancho pico de pato de 5 centímetros y medio previamente forrado, vamos con el armado. De ancho, 0.5 por 5.5 centímetros de largo, ¿ok? Así quedó nuestro resultado del día de hoy, que bello, los apliques, los detalles, pegué con pegamento E8000, todos estos detalles con este pegamento, así culminamos niñas, no se olviden de suscribirse al canal, dar me gusta, comentar, compartir, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando estemos bajando un nuevo video, espero les haya encantado este bello tutorial, que Dios me las bendiga, chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!